Buenos días a todos. Este año celebramos el quinto memorial Sebastián Almagro e intentamos que sea con más fuerza que nunca. Hemos hecho un intento por que sea más internacional que nunca y ahí estamos. Este año tenemos novedades en cuanto a la organización, tenemos novedades en cuanto a la distribución. Por ejemplo, este año estamos contentos de que el servicio de la barra del memorial lo haya tenido por concurso la hermandad de Jesús Nazareno de Palma del Río, que tuvo ese pequeño accidente que se le quemó en el hospital y de mala una de sus imágenes y entonces estamos contentos de que los beneficios que genera esa barra vayan a enriquecer el bien cultural de Palma del Río. Entonces, aquí estamos. Intentaremos hacerlo lo mejor posible y seguir por la difusión del aeromodelismo y del espíritu de vuelo, que es lo que realmente queremos conseguir y ensalzar la figura de Sebastián Almagro. El señor Alvarado Gustavo, que es el representante de la Fundación Sebastián Almagro. Hola, buenos días. Ante todo, gracias a los medios por estar aquí con nosotros un año más. A el señor alcalde por dedicarnos su tiempo en el Museo de Deportes. El quinto memorial, usted mismo lo ha dicho, es la consolidación del evento. Lo que sí me gustaría resaltar sobre esto que fue un pequeño sueño de verano, es que la estadística nos está demostrando la repercusión que está teniendo. Y eso, me vas a permitir un segundo, o sea, me saca el teléfono que me enseñaste ayer. Os vamos a enseñar la difusión que existe en el mundo y la difusión que existe directa significa personas que están dispuestas a venir aquí. Es que a nosotros tenemos ya 1.700 diciendo que vienen. Y en el mundo, cerca de 6.000 personas que saben dónde está Palma del Río, que saben lo que es el aeromodelismo y que saben de todas las personas que están detrás y hay instituciones que hacen este esfuerzo, y eso se da una idea de lo que significa 5.584 personas que saben que existe Palma del Río, que si hay un memorial y que hay un evento de aeromodelismo. Eso gracias a las redes sociales. Como dice Manuel, esto ya se está, de alguna forma, consolidando no solamente aquí, sino también en el extranjero. Hemos hecho un esfuerzo por traer al mejor equipo del mundo. Desafortunadamente, uno de sus miembros se ha puesto enfermo y no pueden venir. El año que viene prometen que, si no pasa nada, estarán aquí. Y los planes para el año que viene que sean muchísimo más internacionales, porque ya tenemos confirmación de ahora para el año que viene de gente de prácticamente toda Europa. Lo que quiero decir es que lo que empezó como un sueño, gracias al apoyo de las instituciones, al esfuerzo del Club de Palma del Río y de todos sus miembros, se está consolidando como, bueno, una cosa más de Palma del Río, que traspasa sus fronteras y que entiendo que es bueno para el desarrollo del pueblo, de su turismo y, como no, de nuestros paisanos, para que todos tengan derecho y hacer eso. En cuanto al aeromodelismo y en cuanto a la fundación, siempre lo digo y lo diré todos los años. Como hijo de Sebastián Almagro, siempre estoy muy agradecido a que el Club de Palma del Río mantenga la memoria de mi padre viva y a las instituciones que lo apoyen. Con todo el año, muchas gracias. Señor, le doy la palabra al responsable del patronato de deporte municipal, José María Parra. Buenos días y muchas gracias por la presencia de los medios y de las autoridades. Me gustaría reiterar los datos que ha dado Gustavo Almagro. Este festival no solamente se consolida a nivel nacional, ya que ahora mismo es el festival más importante en nuestro país, sino a nivel internacional, debido a la gran afluencia de pilotos extranjeros que vienen a este evento. Otro punto muy importante a destacar es que este festival no solamente enriquece al ámbito deportivo de nuestra localidad, sino también al ámbito del turismo. El presidente del club me comentaba hace varios días que los participantes en este evento no solamente vienen por el evento en sí, que es el más importante del país, sino por la acogida que tienen por la gente de aquí de Palma, por nuestra gastronomía, nuestro clima y nuestra cultura en general. Por lo tanto, considero que es algo muy importante la imagen que estamos proyectando al exterior de nuestro pueblo. Y para finalizar, solamente animar a todo el mundo a que este fin de semana acudan a las instalaciones de FAASA para disfrutar de este verdadero espectáculo. Gracias. Yo quiero aprovechar un segundillo los micrófonos porque estoy mirando aquí y para todos aquellos que nos estén escuchando o que puedan leer en esta noticia que sepan que los hermanos Sebaqueva, que son uno de nuestros patrocinadores, ponen autobuses gratis para todo aquel que no tenga medios para poder subir. ¿Vale? Salen desde la plaza de Valparaíso y tienen salida el sábado a las nueve y media, a las once y a las tres de la tarde. Y luego tienen vuelta desde FAASA a Palmas del Río a las dos de la tarde y a las siete de la tarde. Y el domingo vuelven a salir a las nueve y media y a las once desde la plaza de Valparaíso y se recogen a partir de las dos de la tarde. Yo aprovecho los micrófonos y apoyo al señor Alcalde e invitamos a todo aquel que le guste la aviación. Sinceramente, independientemente del tamaño del avión, una vez que están en el aire no somos capaces de distinguir si este es grande o este es pequeño por la calidad de las maquetas y de los pilotos. La patrulla Amanecer que son aviones de la Primera Guerra Mundial, biplanos y triplanos, y eso vuelan todos juntos, creo que son nueve los que volarían todos juntos. Y luego viene también una patrulla de triplanos, de Fokker DR-1 de la Primera Guerra Mundial, que incluso va a usar pirotecnia para simular un combate aéreo, y esos son cuatro pilotos. Y, en fin, vienen equipos de JED, de Lanzarote, de Alicante, de Valencia, de Barcelona. Parece que de Inglaterra, los que estaban listos, uno de ellos, de los componentes, se ha puesto enfermo, está hospitalizado y parece que no pueden venir. Ya no han prometido que el año que viene si no pasa nada, que están aquí. Y, en fin, portugueses vendrán también. Así que, prométese un espectáculo grandioso. Es lo que intentamos siempre. ¿Y de otros países también? En principio, en principio, de Portugal, y si vienen los ingleses, que no sé si han confirmado. No, han confirmado, porque resulta que el problema de los extranjeros es el transporte de los aviones. Entonces, lo que se consiguió hacer es un grupaje para que el coste del envío bajase lo máximo posible. Porque, claro, ellos vienen, ellos se pagan su camino, ellos se pagan todo, pero tenéis que entender que esto no es un evento donde alguien cobre. Esto se hace porque a uno le gusta, tanto nosotros que lo organizamos como los que vienen de fuera. Eso significa que ellos tenían que consolidar un envío y, claro, el mayor número de participantes menor coste del envío. ¿Qué pasó? Pues que se ponen malos. Es que la pareja del campeonato del mundo son estos. Entonces, ellos ponen en pareja y son dos. Si de un cinco que vienen de fuera, dos se caen, básicamente se caen prácticamente la mitad entonces el coste se incrementa muchísimo. Pero me han prometido que el año que vienen nos van a hacer una demostración que de verdad, sinceramente, es increíble lo que hacen con dos aviones desde fuera cuando están dentro. Y venía el hijo del presidente de la Asociación de Constructores de Grandes Modelos que trae un avión prácticamente como esta mesa. Solamente se dedican a hacer modelos a escala muy grande. Pero, claro, lo vuelvo a repetir, por desgracia se ha puesto el hijo de ellos mal y no pueden venir. Pero eso no significa que los que no estén aquí no sean tan bien de los mejorcitos que hay. Viene Víctor Calvo que quizás sea uno de los mejores pilotos de este país. Por supuesto, viene Piquelín que ese para mi gusto es el mejor en conjunto porque es capaz de volar casi cualquier cosa. Y lo vuela muy bien. Luego viene Jesús Bauer, por ejemplo, que trae unas maquetas impresionantes. Ese señor tiene unos aviones increíblemente bonitos. Raúl Lozano, que es quizás el más internacional de todos. Ese chaval va por todo el mundo llevando a los hombres de España por delante. Las patrullas que son espectaculares porque estaba hablando de ver nueve aviones simultáneamente en el aire. No uno, sino nueve. Y los cuatro de R1 que ha mencionado Manolo no son cuatro maquetas normales, son grandes, grandes, grandes. Y luego también viene Margallo, que trae el avión más grande de España, el modelo más grande de España, que es una de Javi. Hablamos de la quinta edición, el quinto festival de aeromodelismo Memorial Sebastián Alvaro. Hablábamos de que está consolidado con su quinta edición, pero que tampoco lleva muchos años, pero sin embargo se ha puesto a la cabeza de España el proyecto de aeromodelismo. Tan solo hay uno en Cáceres que le hace sombra. Yo digo que el de Cáceres y el de Palma son los dos más importantes que hay en nuestro país. Algo que no es nada, nada menor en este caso. Eso sin duda alguna se debe al esfuerzo del club, de un grupo de personas que como bien dice Gustavo, soñaron de hacer un buen festival, un gran festival en Palma del Río y se está cumpliendo con ese esfuerzo y esa dedicación de ese grupo de personas del club de aeromodelismo de Palma del Río. También gracias a la fundación Sebastián Almagro que también en cualquier caso hay personas como Gustavo en esa fundación que son entusiastas del aeromodelismo, de la aviación, no digamos, y en concreto del aeromodelismo y que por tanto siempre han estado a disposición y máxime ya cuando se le toca el corazón sabiendo que el festival es en memoria a la familia, a los padres de ellos y amigos de todos nosotros de Palma del Río, Sebastián Almagro. Creo que se enlazan muchos elementos deportivos donde Sebastián Almagro fue campeón del mundo de vuelos sin motor y yo creo que estos elementos siguen la tradición de que las instalaciones de FAASA pues se siga practicando el deporte, no tan solo el tema de la lucha contra incendios, el tema de la formación sino también el tema del deporte. También agradecer por tanto a FAASA la puesta a disposición de todo su equipamiento, de la infraestructura, sin ello sería imposible de llevar a cabo y después con toda la calidad que hace que sea atractivo para todas las personas con los aerodromos, los equipamientos, en fin, todo el tema que pone a disposición FAASA. Yo también me alegro de que el club haya determinado en su, digamos, el tema de la restauración que se lleva a cabo, dedicarla a la hermandad en Nazarene fundamentalmente por la realización de la piedad, de la imagen de la piedad, algo que, verdad, que es una apuesta por la cultura y por la tradición y por la Semana Santa y también por un evento social importante en Palma del Río. Y después, bueno, pues yo también quiero agradecer a la Diputación Provincial su colaboración económica y de infraestructura que lleva a cabo. Yo creo que con todo ese compendio de apuestas que se hacen por parte de lo público, por parte de lo privado, por parte del mundo asociativo, por parte de las empresas, de sí que ha configurado un gran evento en nuestra ciudad. Y por ello merece la pena, desde como bien resaltaba el concejal delegado de deporte, el tema del turismo, el tema de las actividades deportivas, es algo que puede ir de la mano perfectamente y que se retroalimenta sin duda alguna para beneficio de nuestra ciudad. En imagen de pueblo, en imagen de ciudad, en imagen también de actividad deportiva y también como ciudad acogedora para todo el tema que puede ser relacionado con el turismo y la hostelería de Palma. Yo quiero agradecer por tanto de nuevo a las personas que hacen posible este evento con su esfuerzo y su sacrificio porque al final nos beneficiamos todos desde un punto de vista del espectáculo pero también desde el punto de vista económico ambos son importantes para nuestra ciudad y seguir animando porque vienen los mejores los mejores no ya tan solo de España sino los mejores del mundo y esto pues está teniendo una gran dimensión y como digamos la hoja de ruta o la hoja de vuelo tienen que planificarla con tiempo pues ya están planificando la del año que viene donde cada año pues nos va a sorprender mejorando cada edición continuamente y con la buena organización que se tiene yo creo que una de las cosas que resaltan las personas que vienen de fuera es la organización que tiene y la voluntad que pone todo el mundo también por supuesto en este contexto quiero agradecer el trabajo de Cruz Roja el trabajo de protección civil de la guardia civil de la policía de todo el mundo que le da seguridad y el calor que le dan los espectadores a los que llamo para que vean este evento porque es precioso y hay aviones que merecen la pena verlo y que algunos de ellos volando a 400 kilómetros por hora o sea que estamos hablando de aeromodelismo a unas velocidades extraordinarias y también con personas que manejan el avión con una pericia que no hacen deleitadas las cosas que realizan en vuelo por eso reitero por un lado el agradecimiento y por otro lado la invitación a todo el mundo para que se incorpore a este evento tan bonito el agradecimiento y por otro lado